El 12 de agosto es un día especial para muchos cañetanos. ¿Sabes qué se celebra el día de hoy? No, no sé, porque no soy de acá. No soy de acá. ¿Por qué tiempo y es acá? Por 100 años. El 12 de agosto es un día especial para los cañetanos. ¿Sabe qué se celebra el día de hoy? No hay cosa. Ni idea. ¿Usted, amigo? No sé, señor. ¿El 12 de agosto sabe qué se celebra en Cañete? No, no le doy razón, señora. No, no sé. ¿Usted, amigo? Ahí hay personas, ¿no? ¿Cómo? De Cañete. ¿De Cañete? ¿El 12 de agosto, seguro? Imagino. Sí, muy guapo. ¿Qué día se celebra hoy? ¿Cómo? ¿Usted sabe qué día se celebra hoy? Nada, no sé. El día 12 de agosto. No sé, nada. Usted, amigo, hoy día se celebra el día del arte negro. ¿Sabían que San Luis es la capital del arte negro en Cañete? No, pero... No sé, no sé, nada. Sin embargo, no han hecho nada acá en su distrito. Estamos en San Luis y en todo Cañete. El 12 de agosto es un día muy especial para todos los cayentanos y sobre todo amantes de la música negra. ¿Sabes qué se celebra hoy en Cañete? ¿Qué es el arte negro? ¿Qué es el arte negro? ¿El arte negro? ¿El arte negro? ¿El arte negro? Sí. Sí, el año pasado creo que sí hubo, pero este año no sé nada. ¿El arte negro no se celebra hoy? Hoy es el 12 de agosto. Hoy es el 12 de agosto en Cañete y ¿sabe qué se celebra el día de hoy todos los cañetanos? El arte negro. ¿El arte negro? ¿La segura? Sí. Sin embargo, no se ha realizado nada aquí en el distrito de San Luis. Bueno, no sé, depende de la comisión. Porque hay una comisión aquí encargada de todo lo referente a la celebración, pero más no sé cuál habrá sido el motivo que no hayan hecho nada aquí en San Luis. Más conocido por todos nosotros como Chivas, acá en el distrito de San Luis. ¿Usted sabe qué se celebra el día de hoy, 12 de agosto, en toda la provincia de Cañete y a nivel nacional? La verdad que no lo he tomado en cuenta. ¿Nada? No. ¿Y no sabe que San Luis es la cuna del arte negro nacional? Sí, en eso sí, la verdad de año, pues no, de que está chivolo yo. Sin embargo, hoy día no se ha realizado ninguna actividad. No, ninguna, la verdad, claro. ¿Años anteriores se ha realizado alguna actividad? Sí, que recuerdo, sí, era con la hora que recuerdo, claro. ¿El alcalde no...? Bueno, no sé, de repente se han olvidado, yo como yo, ¿no? Sería bonito, pues, que el otro año, ¿no?, que se acuerden, que se vuelvan a realizar unos tiempos atrás. ¿Cómo era antiguamente, cómo se celebraba esta fiesta? Sí, bien alegre, temprano, casi de toque diana, como se dice, a las seis de la mañana, ¿no?, y se continuaba, ¿no? Yo le digo, porque, claro, yo viví eso también, como le digo, y gracias a los antiguos, los viejos, ¿no?, ellos hacían, o sea, vibrar eso como se dice, y acordarse siempre de las costumbres antiguas. ¿Usted sabe que el 12 de agosto es un día especial para todos? Sí, el día del afroamericano. El día del afroamericano. ¿Sabía que San Luis es la cuna y capital de la mañana? No, San Luis es la cuna, no San Vicente, porque desde muchos años acá en San Luis, desde pequeñitos salen a bailar. En San Vicente podrá ser, pero elegante, donde ya están las jóvenes adultas, donde hacen una competencia de distintos lugares. Es muy distinto a la cuna, la cuna es acá en San Luis. Sin embargo, ¿no se ha realizado ninguna actividad cultural ni artística, puede ser ya tan importante? No, 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 no sé, no, no han hecho nada, ni siquiera, este, tengo referencia de que este alcalde no tiene nada de importancia, de interés por el, ¿cómo se llama?, por la fecha de vida tan grande. En cambio, otros alcaldes anteriores, sí, han celebrado muy bien el afroamericano, pero ahora estos últimos años no, no tengo referencia, y ustedes mismos lo están comprobando, porque no es hablar mal, ¿no es cierto?, no estoy hablando mal ni me estoy incomodando. Ustedes mismos han venido a comprobar a ver si algo se presenta, no hay nada. En cambio, en Cañete lo realizaron ya, y justamente, ¿quién ganó? Ganó San Luis, ganó San Luis, y donde se presentaron muchos lugares, y San Luis fue ganador, ¿por qué? Porque tiene ese brillo, tiene ese brillo, tiene ese arte de que las jovencitas salen a bailar el baile, pues, el afroamericano. Bueno, eso sí le lo sé, pero ustedes mismos están comprobando que este alcalde no, de nada, ¿está? Con Cristian Pérez Cámara, con Cristian Pérez Cámara esto quizás. Mire, hay varios candidatos, no se sabe, no se sabe, usted sabe, uno no puede decir, va a ganar este candidato, o va a ganar otro candidato, no es cierto, no se sabe, nadie dice, este candidato va a ganar, pero esa es mi vocación ante ustedes y ante el punto. Estamos en el comedor Flora Benavente Prado, de San Luis, vamos a saber mi interrogante. El día 12 de agosto, el Día del Arte Negro Nacional, ¿ustedes son la cuna? San Luis, la cuna y capital del Arte Negro Nacional, pero como usted ve, en todo silencio no hay nada. ¿A qué se ve esto? Bueno, las autoridades son las que tienen que celebrar el Día del Arte Negro, que estamos aquí, uno, en San Luis, que es un pueblo, ¿no? No hay nada, como usted ve. La comparación de otros años, ¿cómo usted ve esto? Bueno, el año pasado sí se celebró una ceremonia, pero ahora no veo que no han hecho nada, un poquito de descuido, porque...